Voy caminando y abriendo puertas Voy construyendo y buscando respuestas Analizando lo que quiero que sienta Es lo que siento, lo que está en mi cabeza Yo quiero darte todo mi feeling Quiero mostrarte what I believe in Lo que está dentro, eso es lo que sirve Ponme atención, you know what I mean Voy recogiendo lo que soy No se entiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Voy recogiendo lo que soy No se entiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Yo voy cantando con voz despierta Hay mucho más de lo que todos piensan Y mira bien podrás marcar diferencia En ti la fuerza es volver a la esencia Tú puedes darme todo tu feeling Puedes mostrarme what you believe in Lo que está dentro, lo que está dentro Lo que está dentro, eso es lo que sirve I'm from Santa Marta Me gusta la party y cantar en voz alta Hoy de la blockilla I'm from Barronquilla Me gusta la party y mi línica soncilla Estoy de la playa, I'm from Santa Marta Me gusta la party y cantarte en basaltas Voy de la boquilla, I'm from Barranquilla Me gusta la party y mi lirica es sencilla Bye Recogiendo lo que soy, voy sintiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Bye Recogiendo lo que soy, voy sintiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Recogiendo lo que soy, voy sintiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Bye Recogiendo lo que soy, voy sintiendo donde estoy Lo que tengo para mí y para ti Lo que soy, voy sintiendo donde estoy Yo también lo que soy, voy sintiendo donde estoy Lo que soy, voy también, voy sintiendo donde estoy Lo que soy, voyOR